de última hora es importante que pueda conocer las acciones que realizan las autoridades. Dentro de ellas se están realizando 12 allanamientos. Investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida y el Ministerio Público están realizando los mismos en Guatemala, todos ellos en seguimiento a la investigación que se realiza por casos de extorsión y sicariato. Los mismos están en desarrollo, por lo que nosotros estaremos dando seguimiento para trasladarle a usted los resultados que se vayan generando conforme van avanzando estos 12 allanamientos que se están desarrollando en este momento. Ya vea usted que van elementos de la Policía Nacional Civil, investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida y el Ministerio Público para que los mismos se hagan efectivos. Están en desarrollo, así que pendientes, porque le estaremos brindando todos los detalles.